Fátima se prepara para ir a clase como cualquier día. Almudena se arregla para dar una vuelta después del trabajo como cualquier día. Marcos está listo para salir a correr como cualquier día. Pero para estas personas, cualquier día no es un día cualquiera. Es un día más compartiendo momentos. Porque algunas personas jóvenes, como Fátima, las mujeres que se enfrentan a la violencia de género como Almudena o quienes lidian con problemas de salud mental como Marcos, se sienten parte de su comunidad y pueden hacer su vida gracias a los pequeños gestos de las personas que tienen cerca. Porque nuestros pequeños gestos valen mucho ante la soledad no deseada. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por venir. Hoy nos hemos reunido en Cruz Roja Alcoy para hablar de soledad no deseada y presentar la campaña Un café en compañía, que ayudará a visibilizar esta problemática social que afecta cada vez a más personas en Europa y en España. Es un tema tan preocupante que ha hecho que países como Japón y Reino Unido creen un ministerio para paliar la soledad. La soledad no deseada supone una fuente de sufrimiento, limita el derecho de participación en la sociedad y tiene consecuencias graves para la salud física y mental. Algunos factores que favorecen la soledad están relacionados con una migración forzada, la brecha digital, las barreras arquitectónicas, la precariedad económica, la desaparición de los espacios públicos, un modelo urbanístico excluyente, el cambio de valores e individualismo, los cambios en los modos de convivencia, entre otras. En definitiva, cualquier persona puede sufrirla en cualquier momento del ciclo vital. Según las últimas investigaciones del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, más del 13% de personas que residen en España sufren soledad. Y aunque la creencia es que la mayoría de estas personas son personas mayores, lo cierto es que una de cada cuatro son jóvenes. Además, el coste de la soledad en España es de más de 14.000 millones de euros. Ante estos hechos, Cruz Roja no podía estar en otro lugar más que liderando proyectos que busquen dar respuesta a la soledad. Y hoy esta actividad la enmarcamos dentro del proyecto Crece, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Doy paso a Francisco Galván, presidente provincial de Cruz Roja Alicante. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta asistencia tan numerosa aquí en Alcoy. Gracias, presidente, por invitarme a esta presentación. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de presentar esta iniciativa hoy aquí en Alcoy. Como ha dicho Sara, a Cruz Roja le preocupa mucho y es uno de nuestros objetivos luchar contra la soledad no deseada. Es un proyecto que marcamos dentro de lo que hemos llamado Crece. Esta es una actividad que está dentro de ese proyecto. Estamos desarrollando esta actividad de acompañamiento con las personas que están sufriendo soledad no deseada en 54 municipios de todo el ámbito nacional y uno de ellos es Alcoy. Y hemos querido presentar esta iniciativa precisamente en Alcoy porque, bueno, pues contamos con la colaboración sobre todo del ayuntamiento de Alcoy que he de decir que es uno de los ayuntamientos, al menos en la provincia, más implicados socialmente en la lucha contra la soledad no deseada. Y el objetivo de este proyecto que Cruz Roja trabaja o que estamos trabajando contra lo que llamamos soledad no deseada, realmente lo que tratamos es de hacer visible que muchas personas están viviendo una situación muy complicada y que casi siempre asociamos con personas mayores que viven solas y no es así. Una de cada cuatro personas es joven, de esas personas que viven solas, una de cada cuatro es joven y puedes encontrarte en una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en una situación en la que tú no has elegido estar así y contra eso luchamos. Pretendemos establecer puentes entre estas personas y la sociedad en la que conviven. Es decir, establecer esos puentes y relaciones con esa comunidad más cercana en la que ellos conviven. Este es uno de nuestros grandes objetivos y para esta campaña en concreto, para esta iniciativa, pues hemos contado con la colaboración, la inmensa colaboración de una empresa que se llama Teica. Tengo aquí a Berti que es su representante. Es una empresa que ya ha colaborado con Cruz Roja a nivel nacional en otros proyectos y en esta iniciativa en concreto, que se llama Un Café en Compañía, lo que la empresa ha ofrecido es, pues en sus máquinas de vending que tiene repartidas por todo el ámbito nacional, en hospitales, en universidades, en centros educativos, pues el que se puede utilizar, creo que son más de cuatro millones de vasos, vasos donde hay unas viñetas que están ilustradas. Tenemos aquí, bueno, están aquí, están aquí y aquí tenemos a la responsable de estas viñetas, que de alguna manera lo que pretendemos es dar ese mensaje de lucha contra la soledad no deseada, pues cuando haces el gesto de tomarte un café y como están estas viñetas, seguro que alguien se va a preocupar de leer y de ver, dice, hombre, a ver aquí qué dice. Bueno, pues esta iniciativa, repito, creo que es una necesidad muy bonita. He de agradecer mucho a la empresa que haya apostado por hacer esto de forma totalmente altruista. ¿Es así? Bueno, gracias. ¿Veis cómo el mensaje, en cada vaso viene un mensaje? Y seguro que cuando tomas el café, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Por supuesto agradecer a Elizabeth, la ilustradora, el que también haya hecho este trabajo, porque creo que son más de diez viñetas, luego lo vas a contar tú, seguramente. Y al ayuntamiento, pues, ¿qué decir? Repito, he de decir que trabajamos muy, muy de la mano con el ayuntamiento de Alcoy y esto no lo podemos hacer solo nosotros. Cruz Roja no puede hacer estos proyectos, aunque tengamos voluntarios y queramos hacerlo. Si no tenemos la colaboración de las administraciones, en este caso local, y de las empresas que nos ayudan, no podríamos llevarlo a cabo. Así es que no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy todos aquí. De verdad. Creo que todos nos vamos a salir de aquí un poco sensibilizados, ¿no? No solo de cuando tengamos este vasito, no, de preocuparnos, porque seguro que alguien de nosotros conoce a otras personas que están viviendo situaciones difíciles, que solamente el pequeño gesto, ¿no? Son pequeños gestos de invitarte, oye, tómate un café conmigo, o un vecino al que sabes que está en una situación complicada, o sea, tocarle la puerta para decirle, oye, aquí estoy, ¿qué necesitas? Bueno, pues nuestro principal objetivo es conseguir que al menos esos pequeños gestos puedan realizarse. Así es que sin más, pues le paso la palabra a Berti. Gracias, Paco, por tus palabras. A continuación damos la palabra a Albertina Barber, responsable de Marketing y Proyectos Sostenibles de Teica. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Paco, porque lo has explicado súper bien. Bueno, también quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este proyecto, que hemos sido muchas, y ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros. A la gente de Teica que ha venido a acompañarnos también, como no, a Cruz Roja, al COI, por acogernos en sus instalaciones. Y, bueno, para las personas que no nos conozcan, Teica somos una empresa de alimentación a través de máquinas automáticas, que aunque estamos presentes en todo el territorio nacional, el origen es 100% valenciano. Nosotros somos una empresa de Gandía. Y, bueno, me hace especialmente ilusión estar en el COI porque Teica lleva más de 40 años en el mercado del vending. Antes se llamaba Café Max y en los orígenes, en la historia de la empresa, pues el hecho es que la empresa empezó a desarrollarse antes en el COI que en Gandía. Pues el fundador cuenta que cuando intentaba instalar máquinas de vending en la zona de Gandía, pues la gente no lo veía. ¿Una máquina para qué? ¿Para los trabajadores? Pues no. Y él cuenta siempre que fue precisamente en el COI donde la gente mejor acogió, pues que... En empresas hubiese máquinas de vending para los trabajadores, para cuando hiciesen la pausa, tomar café. Bueno, esto es un poco rollo sentimental, pero que me hacía ilusión que fuese aquí por ese detalle. Como bien ha dicho Paco, hemos impreso 4.300.000 vasos. El impacto económico de estos 4 millones son 77.000 euros. Y van a estar activos durante los meses de mayo y junio en todo el territorio nacional, Madrid, Galicia, Málaga, Comunidad Valenciana, pues impactando un poco a la sociedad. Lo que buscamos en Teica siempre es ir un punto más allá de solo ofrecerte un café, sino ofrecerte un café que genere un impacto social. En este caso, junto con Cruz Roja y dentro del proyecto Crece, y gracias a las ilustraciones de Dominga Blasola, el objetivo de la campaña es cuando te vayas a tomar el café, que es el momento ese del día en el que haces la pausa quizás, y pues estás más sensible a pensar en otras cosas que no sea tu trabajo, tu familia tal, pues que recibas algunos mensajes que te hagan pensar que seguramente, igual a ti no te ha pasado, pero que seguramente tienes un amigo, un familiar, un conocido, que está sufriendo la soledad no deseada, que precisamente es un problema un poco invisible, y pues pensamos que con esta colección de vasos vamos a ayudar un poco a visibilizar el problema, y que la gente se pueda tomar el café acompañando a estas personas, o si no puede ser que se acuerde de estas personas y les llame o les acompañen un poco más, porque como bien decíais es un problema, y pues el uso de las tecnologías y esas cosas incrementan un poco más este problema. Y nada, aquí quiero que hable también la artista de la campaña, y cualquier duda tenéis los vasos ahí, lo vamos a publicar en los próximos días, también en entornos digitales, porque la gente joven se mueve mucho en esos entornos, y también está bien que lo vivan desde allí. Vale, gracias, gracias Berti. Ahora damos paso a la diseñadora de las viñetas, Elizabeth Justicia, que la podéis encontrar como Dominga Habla Sola, quien ha sabido plasmar muy bien la soledad no deseada de los cinco colectivos con los que trabajamos en el proyecto Crece, que son personas sin hogar, personas con problemas de salud mental, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes y personas mayores. Gracias, Sara. Pues hola a todos, estoy súper contenta de estar aquí, también por lo que implica la campaña, por la colaboración con vosotras, con Cruz Roja, con Teika, y qué bien que haya tanta gente preocupada por la soledad no deseada, que queráis aprender y poner el foco ahí. Yo quería contar que, bueno, Dominga es un personaje de ficción, que quizá algunos de aquí la conocéis y si no, pues os lo cuento y en Dominga Habla Sola la veréis mucho más, que hasta el momento se enfocaba mucho, o al menos era mi idea, en poner el foco en las personas mayores, sobre todo en mujeres mayores, y dar un poco esa visibilidad que parece que la sociedad actual no tienen. Y uno trata muchos temas, o eso intento al menos desde sus viñetas, para hablar de emociones, sentimientos, problemas del día a día, reivindicaciones muchas veces, de la amistad, de la amistad en cualquier edad, e intento que, bueno, el lema de Dominga es hablo de lo que me viene en gana, porque no están las cosas como para que una se quede callada. Entonces, una de las cosas que más le pasan a Dominga es la soledad, es una persona mayor que vive sola, que a veces disfruta de la soledad, y otras veces se le ve impuesta una soledad no deseada, que es la que sufre. No es algo como muy positivo, de todo va a salir bien, pero tampoco todo va a salir mal, y es un poco el punto de vista que intento plasmar desde el personaje. Cuando Sara me contacta para decirme ¡Ay, queremos hacer esto! Desde el proyecto Crece, para hablar de la soledad no deseada, en principio es como ¡Qué fácil, qué bien! Es lo que llevo haciendo ya un tiempo con Dominga, pero el reto me surge cuando me dice ¡Vale, pero no solamente para personas mayores, sino queremos abordar la soledad no deseada en cuatro colectivos más, que para mí era un reto porque era muy nuevo, para hablar de las personas jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de salud mental, personas sin hogar, y eso para mí fue como ¡Uff! ¡Venga, vamos a ello! Yo siempre digo que sí a todo, por eso estoy aquí hoy también, claro, y se puso un reto gordo porque no eran colectivos que yo solía abordar, sin embargo, y para mí son colectivos muy diferentes entre sí, pero cuando me puse a estudiar un poco más el tema de la soledad no deseada en personas tan diferentes como puede ser una mujer víctima de violencia de género, una persona sin hogar, una mujer mayor, un adolescente, etcétera, pues me di cuenta de que sí que pueden tener una cosa en común muy gorda, que es la soledad, que es un sentimiento muy parecido que todos a la vez pueden sufrir por muy diferentes que sean estos colectivos. Entonces, de repente, al hacer clic con eso y ver que es un sentimiento tan común y que cuando se sufre, se sufre igual y duele igual a cualquier edad y en cualquier momento de la vida, se hizo fácil. Y entonces ahí fue muy sencillo, entre comillas, porque bueno, le di muchas vueltas, hice varios bocetillos y tal, pero fue muy guay abordarlo porque también me hizo a mí abrir los ojos a cuatro colectivos más que hasta el momento no contemplaba. Y también una forma muy chula de hacerlo, bueno, son diez viñetas, preguntabas, ¿diez o más? Diez. Son diez viñetas y son dos viñetas por colectivo, las tenéis fuera si las queréis ver y si no, pues tomaros diez cafés y vamos comentando. Pues son dos viñetas por cada colectivo, una de ellas se intenta como poner esa denuncia y dar visibilidad al problema en sí, en plan, esto es lo que pasa, y la otra es, esto es lo que pasa, pero Cruz Roja te acompaña. Entonces me gustaba mucho hacerlo con esa doble forma de verlo y, claro, y Dominga como protagonista, evidentemente, porque es mi personaje y tiene que estar, pues acompañaba a cada una de las personas que sufren esta soledad, les daba voz o les acompañaba a ellas de alguna forma o simplemente escuchaba, que también es una forma de abordar esa soledad no deseada, tener a alguien que te escuche. Y nada, y simplemente contaros un poco eso, cómo van surgiendo las viñetas, cómo surge la colaboración, lo contenta que estoy con el resultado, la verdad, porque llegar a verla en vasitos está genial y la idea de Teika me gusta muchísimo porque es como que, para mí el café es algo, es muy contrario en sí porque puede ser algo como muy solitario que te tomes tranquilamente para ti, para pensar en tus cosas, pero también es algo muy social que te tomas con alguien. Entonces creo que abordar la soledad aquí es súper chulo porque puedes tomarte un café en la empresa para desconectar un poco de reuniones y tal y te quedas mirándolo o puedes estar en una sala de espera en un hospital sintiendo esa soledad, esa espera de esa persona que está enferma y tú estás solo y te estás tomando el café y entonces puedes ver esta viñeta o también puede ser el café del descanso y vamos a tomarnos un café y comentamos un poco esto y ese café en compañía también es genial. Entonces nada, pues poco más que deciros que estoy contentísima con la iniciativa y con la colaboración en general de las tres partes. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Vale, hoy también queríamos visibilizar algunas realidades de personas que participan en el proyecto Crece aquí en Cruz Roja Alcoy y tenemos a tres personas que nos acompañan. Ahora es vuestro turno. Vamos a empezar con Ramona. Vente conmigo, Ramona, que tiene 78 años. Pues Ramona empezó a participar en Cruz Roja Alcoy desde la pandemia. Ella vive sola, tiene hijos que la visitan de vez en cuando, pero ella quería conocer a más personas y quería ampliar sus redes sociales. Entonces empezó a participar en Cruz Roja y ha venido un poco a contarnos su experiencia. Vale. La primera pregunta que yo te quería hacer, Ramona, es cómo te has sentido desde que vienes a los talleres de Cruz Roja en Alcoy. Pues me he sentido muy bien porque estaba muy sola. Yo tengo un hijo enfermo y entonces empezaron a casarse, o sea, estudiar. Uno se iba a Salamanca, el otro se iba a Madrid y el otro se iba a Cuenca. La casa se iba quedando sola. ¿Y qué pasaba? Que la que me quedaba sola era yo. O sea, noches de llorar, noches de soledad. Y entonces, cuando mi hija es socióloga y trabajadora social, conoció a Lourdes y me dijo, mamá, hay un proyecto en Cruz Roja que te irá bien. Vete allí y apúntate. Vine y conocí a Lourdes, bendita la hora, que está aquí presente, bendita la hora porque fue mi liberación. Me sentía muy bien, conocí amigas, amigos y empecé a sentirme acompañada. O sea, que esa soledad ya no es porque ya sales de casa, por ejemplo, yo vengo a los jueves y me vengo a las cuatro hasta las seis que salgo de aquí. Me salgo, pues, tranquila, relajada. Tengo muchos compañeros que hablo con ellos y yo creo que soy muy bien y eso. Y tienes esa motivación ¿qué tipo de talleres soleís hacer o qué es lo que más te gusta a ti? A mí me gusta todo. Más también tengo que agradecer a toda la juventud que hace las prácticas aquí, cómo nos trata, cómo nos dirige Lourdes, cómo nos besan, cómo la presencia que tienen con nosotros, a veces cuando estamos depresivos o llorones, nos abrazan y es como encontrar otra familia y para mí es otra familia. Yo para mí, de verdad que sí. Hay talleres muy bonitos, viene la policía, nos enseña cosas para que no nos roben, para que no... Bien, Lourdes nos da charlas, en la juventud también nacemos cerámica, escribimos, expresamos nuestras cosas. Por ejemplo, si estás triste, yo tengo el botón rojo, puedo llamar, me atienden muy bien, proyectos así, que están muy bien. Y a alguien que no participe en Cruz Roja, ¿qué le dirías? ¿La animarías a participar o algún mensajito que decir? Sí, que vengan, que vengan, que no se sentirán solos, sentirán el calor humano de las personas que hay aquí. Muchas gracias, Ramona. Vale, ahora vamos a hablar con Gustavo y Juanma. Tienen 39 y 45 años, viven en una vivienda tutelada de Cruz Roja Alcoy y participan a diario del centro de rehabilitación e inserción social de aquí, de Cruz Roja Alcoy. Aparte, los lunes, algunos lunes, participan también en los proyectos que desarrollamos dentro del proyecto Crece y también veníamos a hacerles algunas preguntillas y que ellos nos cuenten lo que ellos quieran, ¿vale? Os ponéis por aquí. Vale, yo os preguntaría, por ejemplo, ¿qué es para vosotros vivir en un piso de Cruz Roja y participar tan a diario de todo lo que hacemos? Pues mucha compañía y mucha vivienda que nos enseña a cocinar, a todo. ¿Es como una familia quizá Cruz Roja? Sí, sí. Familia, muchos amigos que nos contemos allí, nos apoyan nosotros. Muy bonito. Antes de vivir en un piso de Cruz Roja y participar en los talleres, es decir, ¿creéis que ahora tenéis más amigos o más compañía gracias a participar o, por ejemplo, vosotros nos conocíais antes? No. Y gracias a vivir aquí, ¿creéis que habéis ampliado esas amistades? Tengo, vaya hasta Palleta, aquí en el Cris, yo no me sabía, no tengo tiempo para nada. Te tiene nada más que haciendo actividades. Sí. ¿Tú, Gustavo? Yo llevo desde que empezó en Cruz Roja el Cris, llevo desde el principio, he notado mucho cambio, no solo en el Cris, también en la vivienda, y no se puede decir amigo, somos compañeros, cada uno es de una manera. No, a mí también sí me gusta estar en la habitación, le digo que yo la tengo en la vida para nada. Pero te gusta al menos compartir esos momentos con el compañero para poder charlar. Sí, puedo hacer un... A una persona que no participe en Cruz Roja, igual que le hemos preguntado a Ramona, ¿le diríais, le animaríais a alguien a participar? ¿Algún mensaje que queráis dar? Sí, que se animara, que fuera a hacer talleres, un poco de todo. Siempre ayuda siempre a los demás, yo prácticamente en la vivienda he ayudado mucho, los compañeros, todos, le daban muy bien y todo eso. Como conclusión, queremos animar a todas las personas a que participen en todo lo que organizamos desde Cruz Roja. Sí. Pues muchas gracias, Gustavo y Juanma. ¿Algo más que queráis decir? Y que nos sentimos muy arropados porque no solo los monitores, sino los compañeros y todo. Y yo en sí la soledad la llevo por dentro porque desde que viví con mi madre hasta ahora ha cambiado mucho mi vida. Antes estaba solo, tenía muchos amigos, ahora todos son conocidos. Nos ha quedado claro. Vale, pues muchas gracias, chicos. Y nada, ya os podéis sentar. Muchas gracias a Ramona, Juanma y Gustavo por compartir vuestras vivencias. Y para dar por concluida la presentación de esta campaña, queríamos hacer mención del buen trabajo que se está haciendo en el Alcoh, y gracias también al Ayuntamiento. Bueno, el Ayuntamiento también nos financia y trabaja la soledad no deseada de las personas mayores y en definitiva apuesta por contribuir la mejora de la vida de las personas alcohianas. Damos la palabra a la persona, a María, que viene por parte del Ayuntamiento, para que nos cuente. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues en primer lugar un poco excusar la presencia del alcalde y de la concejala Aroamira, que no ha podido estar aquí porque ahora mismo se está celebrando un pleno en nuestra ciudad y yo como asesora pues bueno, vengo en representación para dar voz de lo que ellos van haciendo. pues me gustaría daros la enhorabuena tanto a Cruz Roja como a Teika por contar también con Elizabeth, una autora de gran talento y poder fomentar este tipo de iniciativas, unas iniciativas que lo que pretenden es dar visibilidad a un problema estructural que tenemos en la sociedad que seguramente surgió en pandemia, saltaron muchos resortes y vimos que diferentes colectivos vivían situaciones en silencio y bueno, yo creo que estas acciones pues sirven para sensibilizar y para que socialmente podamos reflexionar hacia qué modelo queremos, modelo de cuidados, modelo individualista y a partir de ahí pues intentar impactar al máximo posible para revertir y para ser una sociedad más solidaria y más comprometida en los valores sociales. Decir que por parte del ayuntamiento tenemos diferentes programas sobre todo con en este caso gente mayor unos más encaminados a la prevención que son actividades que se hacen en las aulas culturales que son pues para la estimulación cognitiva para la socialización entre iguales otra más de intervención que es el el convenio que tenemos con Cruz Roja un gran colaborador total en el ámbito de servicios sociales otro también dentro de la soledad no deseada para las personas que también tienen un problema de dependencia y eso les impide poder salir de sus casas o que cuidan a una persona dependiente y no olvidemos pues que esas personas pues también necesitan tener relaciones sociales continuar continuar asistiendo actividades culturales y dotarles un poco de ese significado vital que en algunos casos han perdido y que el voluntario voluntaria o persona que va a sus casas pues al final que te miren a los ojos te toquen se preocupen por ti eso es mucho más que un dato y bueno y aparte de eso pues el ayuntamiento también está poniendo en marcha otro tipo de experiencias todavía piloto que tienen que ver con el tema de la vivienda con diferentes soluciones habitacionales como puede ser compartir vivienda con personas mayores con personas mayores y otras colaborativas intergeneracionales que esas pues esperemos que de aquí a un año pues pueda hacerse una realidad y que pues aparte de ofrecer una alternativa habitacional que en muchos casos por cuestiones económicas dificulta el acceso al libre mercado pues también se trabaje la arraigo al barrio la arraigo a las personas y que una persona mayor pues continúe siendo activa y teniéndose significado en su propio barrio así que pues bueno yo daros las gracias por contar con nosotros la enhorabuena con esta iniciativa y desearos muchísimos éxitos en esta campaña así que muchas gracias gracias María para terminar nos gustaría tener un detalle con Berti Elizabeth y María si puede venir el presidente provincial y local pero yo quisiera agradecer los testimonios de Ramona de Gustavo de Juanma gracias por vuestro testimonio muchas gracias de verdad yo solo añadir que como presidente de AOC hoy estoy orgulloso y muy contento de que esta ciudad tan singular tan excepcional tan maravillosa acoja a este lanzamiento también tan singular y tan excepcional que salga muy bien enhorabuena y gracias aplausos Gracias. En compañía que hemos preparado ahí fuera. Gracias. Quienes viven en situación de calle como Raúl, se sienten parte de su comunidad y pueden hacer su vida gracias a los pequeños gestos de las personas que tienen cerca. Porque nuestros pequeños gestos valen mucho ante la soledad no deseada. La soledad no deseada que todos tenemos asociado a que afecta a personas mayores no es así. No solamente son las personas mayores las que viven esta situación, sino muchos otros colectivos. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, de personas sin hogar, de personas que sufren enfermedades mentales. Es decir, cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar una situación como esta. Y lo que nosotros pretendemos es precisamente ayudar a estas personas a que puedan salir de ahí encontrando o estableciendo puentes de relación entre estas personas y la sociedad en la que conviven o la comunidad en la que conviven. Para nosotros es nuestro mayor reto. Hoy precisamente en Alcoy estamos presentando una iniciativa que entra dentro del paraguas del proyecto Crece. Esta iniciativa se llama Un Café en Compañía que hacemos gracias a la colaboración con la empresa Teica, una empresa de vending que ha puesto a nuestra disposición más de 4 millones de vasos para poder ser utilizados en los próximos meses en los establecimientos donde ellos tienen máquinas vending, universidades, hospitales, centros públicos de todo el territorio nacional. Y en estos vasitos que además van ilustrados por una ilustradora que ha hecho unas viñetas, en concreto 10 viñetas que de alguna forma lo que nos van a hacer es reflexionar cuando tomamos un café y vemos una viñeta lógicamente lo primero que hacemos es mirar el vaso, hombre, ¿esto qué es? Bueno, pues en esas viñetas lo que intenta esta ilustradora es que podamos reflexionar en ese momento del café sobre precisamente sobre que hay personas que están viviendo situaciones muy complicadas y qué podemos hacer, qué puede hacer la sociedad para ayudar a estas personas. Y en eso, bueno, yo creo que esto es nuestro principal objetivo, conseguir visibilizar este tema y sobre todo hacer que muchas otras personas pongan un granito de arena, un pequeño gesto, un granito de arena para ayudarlas. Bueno, pues para Teika ha sido un auténtico placer colaborar en esta campaña, Un Café en Compañía. Es una campaña muy social y nosotros desde Teika siempre intentamos también hacer campañas que generen un impacto en la sociedad. El momento en el que te tomas el café es un momento a lo mejor de pausa tal y puedes pues sensibilizar a la gente con ciertas campañas como la del Proyecto Crece. Son 4.300.000 vasos que salen a partir de ya, durante los meses de mayo y junio, en todas las máquinas de café que tiene Teika en todo el territorio nacional. Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Málaga, en muchos puntos. En esta campaña el objetivo es sensibilizar a la población de la soledad no deseada, un problema que algunas veces parece un poco invisible y realmente lo tenemos muy al lado o lo sufrimos nosotros mismos o conocemos a gente en nuestro entorno que lo sufre, compañeros, amigos, familiares y está bien aprovechar el momento del café para hacértelo con ellos y acompañarles un poco. Quizás si no puedes hacértelo con ellos para acordarte a través de los mensajes que Dominga Blasola ha proyectado en la campaña de estas personas y pues quizás llamarles o ir a visitarles. Nada, simplemente ha sido un placer trabajar con Cruz Roja, con el equipo de Alicante, tener las instalaciones de Alcoy para la presentación. También he visto que el Ayuntamiento de Alcoy está súper involucrado, entonces tiene mucho más sentido hacer las cosas en estos entornos que ya son muy sensibles a los problemas que tenemos la sociedad en general. Bueno, Dominga es un personaje que aborda diferentes temas como la soledad y diferentes sentimientos, reivindicaciones sociales y demás y a lo mejor quizás pone mucho el foco en la soledad, en esa soledad no deseada y la soledad que elige y que le permite conocerse a sí misma y disfrutarse. Entonces cuando Cruz Roja me pide hacer diez viñetas diferentes que hablen de la soledad no deseada, en principio me encanta el tema y la colaboración en sí. El reto surge cuando, aparte de hablar de la soledad en personas mayores, que es un poco lo que llevo haciendo un tiempo con Dominga, que es una mujer mayor, me dice que tengo que abordar cuatro colectivos más, que son mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, jóvenes y personas con problemas de salud mental. El reto viene ahí, porque claro, para mí es salir de la zona de confort y ver cómo abordo estos colectivos, también con Dominga como hilo conductor. Pero cuando me pongo a investigar un poquito en esa soledad no deseada que sufren estos colectivos, veo que un tema muy común y que se sufre por igual, siendo totalmente indiferente la edad que tengas o el colectivo al que pertenezcas, es la soledad. Cuando la soledad se sufre y es una soledad no deseada, duele por igual a la edad que sea y en el momento vital en el que estés. Entonces eso me hace más sencillo abordar el tema y poner el foco y denunciar esa soledad no deseada que pueden sufrir estos diferentes colectivos. La forma de hacerlo es con Dominga como acompañante y el personaje de Dominga en este caso permite que la persona protagonista de esta soledad pueda ser escuchada con Dominga, pueda conversar con ella y pueda exponerle qué le hace sufrir esta soledad. Entonces al final ese reto en un principio que me surge con la colaboración de Cruz Roja se transforma en algo muy cómodo de llevar a cabo y muy fácil. Hacemos trabajos manuales, tengo amigas, compartimos también charlas y todo esto. Cuando vienen Lourdes trae al psicólogo, trae a otras personas también que nos dan charlas y todo. Lo que más me gusta son los trabajos manuales, hacemos cerámica, hacemos dibujos. Al otro día hicimos una de esas que era para poner nuestra fotografía en casa, cosas muy bonitas. Y lo más importante es compartir, estar con la gente de mayor como nosotras, compartir sobre todo. Te sientes acompañada. Pero tuve la desgracia que un hijo mayor está enfermo y entonces me lo he pasado muy mal, la verdad es que sí, muy mal, muy mal. Pero al conocer a la Cruz Roja eso me ha ayudado un montón, un montón. Porque yo a lo mejor le dan más importancia de lo que la enfermedad tenía. Entonces al venir aquí a hablar con Lourdes, a hablar con las compañeras y todo, poderte expresar. Yo no lo hablaba con nadie, lo tenía adentro. Fue también mi separación matrimonial, que también soy divorciada, ahora soy viuda. Hace dos meses que se ha muerto mi esposo. Y todo este proyecto de estar aquí con Lourdes y todo, eso te da vida. Te vuelve persona otra vez porque es que te quedas aparcada ahí, como quieren decir. Ya hasta mi vida aquí se termina y no es así. Conocí a la Cruz Roja y no es así. Tienes ya una vida más comprenetrada que las demás personas. Que al compartir eso es muy bonito, muy bonito. Que a veces no le damos importancia, pero en lo que dice la chica con los vasos, hablar sola. Es que llega un momento que dices, ya no sé ni qué tengo que hacer ni nada. Entonces al conocer esto es cuando empiezas a vivir. Además lo digo a las personas que conozco y les digo, ¿por qué no vienes a la Cruz Roja? Pues si allí estaremos muy bien y todo. De hecho han venido algunas amigas aquí, ya que las he traído muy bien. Y ya que las he traído muy bien.